¿Qué tal? Buen día. Un día después de que cancelara toda la agenda por motivos de salud y prendiera alerta en círculos vaticanos, incluso alguien me llamó y me dio a entender que el pontífice ya se iba a la patria celestial. Le respondí de inmediato que Francisco ya estaba ahí, pero desde la tierra y que habría papa para rato y que seguramente si se complicaba su salud, renunciaría al cargo al igual que lo hizo Benedictus XVI. Y este sábado, 24 horas después, Francisco nos vuelve a sorprender. Retomó todos sus compromisos y no solo atendió a la audiencia privada, sino que se reunió con un colectivo de la Universidad de Loyola de Sevilla y tuvo un encuentro mágico con poetas, escritores, guionistas, cineastas de diversas partes del mundo en torno al tema de la imaginación poética y la inspiración católica. Ahí estaba por cierto Martín Scorsese, director de la última tentación de Cristo. El cónclave lo convocó el padre Espaldaro, director de la revista jesuita La Chivita Católica y la Universidad de Georgetown. El papa les explicó a creadores y artistas la relación del arte con Dios. El gran poeta de la humanidad comentó y definió el arte como un antídoto contra la mentalidad de cálculo y la uniformidad. Es un desafío a nuestra imaginación, a nuestra forma de ser y entender las cosas, dijo. Pidió a los presentes que la iglesia católica necesita su genialidad y que sigan soñando, preocupándose, imaginando palabras y visiones que nos ayuden a comprender el misterio de la vida humana. Confesó el papa que ama a muchos poetas y escritores y de pronto recordó a Dante y a Dostoyevsky y dijo que las palabras de los escritores le han ayudado a comprender a sí mismo, comprender al mundo, al pueblo, pero también profundizar en el corazón su vida personal de fe e incluso subrayó mi tarea pastoral. En efecto, desde que Francisco fue nombrado pontífice nos cautivó no solamente con su sencillez, sino con aquel gran silencio que se escuchó en la plaza de San Pedro evocando al poeta argentino Leopoldo Marechal. Y qué decir de aquel hermoso parafraseo del poema Hermandad de Octavio Paz en la misa de Ciudad Juárez Chihuahua en febrero de 2016, casi nadie la recuerda. Dijo, soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en ese mismo instante alguien me deletrea. Y agregó el pontífice, tomando estas bellas palabras, me atrevo a sugerir que aquello que nos deletrea y nos marca el camino es la presencia misteriosa pero real de Dios en la carne concreta de todas las personas, especialmente de los más pobres y necesitadas de México. Y, parafraseo, a paz. La noche nos puede parecer enorme y muy oscura, pero en estos días he podido constatar que en este pueblo, México, existen muchas luces que anuncian la esperanza. Francisco desea ir el próximo año a la Argentina, su país natal. Seguramente lo hará como papa, es decir, hay papa para rato.